la verdad que no ha habido otro por el mejor de verdad se ve espectacular espectacular ya estamos casi al otro lado gracias yachira yo sé que te molestan tanto y tanto tú sabes que estoy hablando de ti de verdad yo te voy a dañar el trabajo voy a pasar por aquí para arriba no hay problema con eso pasa 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 qué es lo que hay buenos días mi gente le dieron gracias a dios en el día de hoy metan manos están a tiempo buenos días vamos a enseñar el menú rapidito hoy nos vamos rápido pues tengo que comprar comida para los animales pasar un montón de cosas aquí está pasión de gavilanes que ayer de pensilvania fue que dijeron mira esta pasión de gavilanes no 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 de verdad que ya no tienes personalidad propia buenos días mi gente también y tú qué es lo que hay aquí con dice esto trabajando no no se han presentado entre él y yo no tiene por qué enterarse y si ustedes supieran y los voy a dejar ahí los viernes no se puede enterar les dije que no se puede enterar después después se va a enterar esto es lo que hay dice esto ok como la camisa que nos regalaron por ahí que decía dice esto esto está que estilla que el nombre de cada uno de nosotros excel se la puso el domingo pero yo no viene el domingo aquí así que pronto 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 esa batatita como se ve rica mire sea amarillito está que estilla esa yuca la morcilla que en chuli que envicia la longaniza la morcilla sin sangre casi el pollito frito mire este pollito es otra vez volvemos a los comedores escolares como estábamos antes ok empanado que está que estilla tenemos arrocito y tenemos una esto como que se llama esto yo le pregunto yo le pregunto a maría ya mismo pero esto como un tazajito cubano ok esto es una cosa espectacular que tiene dicho las piernas tiene de todo aquí está mira mira cómo se ve eso con arrocito blanco eso es un espectáculo también así está bien un poquito más vale esto como los chinos pero él no si no portamos de cinta y esas cosas así lo es de tu correto arrocito con gandules tenemos arrocito blanco tenemos la bichodelita que está que estilla por y viene nuestro personaje principal para bailar lo digo el personaje principal pero ahora que cosa más linda para medicado está este le metieron un tiro por aquí verdad se cortó mal se le da columna se la cogieron y se la miraron miren ese lechoncito como se ve un espectáculo un espectáculo el pollito y espero que los pollitos tito hayan llegado de 3.5 libras espero que eso haya sido así estamos contigo ahora papi y nos quedamos con el pavito asado yo voy a ir ahora donde maría a preguntarle exactamente qué es lo que era esto se hará algo cubano pero pero yo pero maría le va a decir así que yo le voy a decir ahora mismito piñero piñero país pañito de esto piñero brega aquí que en seguridad primero el piñero limpia las mesas me toma el café por la mañana no 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 es verdad que no habiendo otro piñero tú eres el mejor un pañito esto es lo que hay aquí pasión de gavilanes ya se montó en él en el finger yo lo voy a dejar ahora tempranito estoy yo me era tapando los boquetes que hacen las paletas maría como que se llama aquello lo que hiciste hoy picadillo cubano yo sabía que estaba cerca gracias maría a mira también podemos pasar por aquí una ensaladita la guerra y que está y esa cosita que cosa más hermosa aquí estaba la galletita con la que se empanó el pollito bueno mi gente que más le puedo decir arranquen para acá su boca el list lechonero amigos los esperamos verdad y denle gracias a dios en el día de hoy un fuerte abrazo